hola hola amigos bienvenidos a su canal el salvador on y estamos en el tiangue de santa helena entonces muchacho te dice el hombre mucho gusto no vía ¿cuánto vale eso? 3.50 ¿la pequeña? 3.50 y 2.75 ¿está calmado el tiangue hoy va? sí ¿está mal o no? y ahí está nuestro buen amigo Rafael ¿qué hizo Rafael? andas vendiendo la yunta ¿cuál es el precio? 6 está bien está bien parejita están parejitas saludos para todos los amigos allá de los canales y quiero pues que estén bien que el Señor los pide que los aparte del mal peligro que puedan pasar un día feliz como el poder de Dios gracias gracias Andrés ahí está aquí estamos con los buenos amigos viendo el buen ganado se pueden conseguir de todo aquí en santa helena toro grande también animales pequeños y el buen vendedor aquí aquí estamos ajá que hiciste el compañero de fórmula ha venido todavía tiene falla hoy sí Willie 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 puede ser pego viniendo con los tipo 7 hey hey ¿qué gusto? ¿cómo estamos? tipo 7 viene tipo 7 para que amanece dormido sí ese torito ahí está bonito ¿Cuánto va? Carísimo. ¿Cuánto valdrá ese? Yo creo que voy a estar haciendo un poco al menos 2. 2.000 pesos. Carísimo. Sí. Tan caro, chico. Tienes que decir que es unos 2.000 pesos. Está caro. Porque yo me acuerdo que antes no podía pasar de unos 8 pesos. No, no. Voy a ver que ahí va a ver ya. ¿Ah? Qué bonito ya va a ver. Un toro. Carrejero. Sí, pero no creo que crezca mucho ya va. No, ya va a ser pequeño. Ya un poquito. Por eso, eso significa que es el toro o vas al toro enano. Sí. Sí, va a ser pequeño. ¿Ahí está todo? Sí. Me quedé un poquito, pero poco. Sí. Para engresarse. Para engresarse. Sí. Para engresar es posible. Sí, está. Sí. Ahí estamos, entonces, pues. Nos seguimos viendo. Nos seguimos viendo. Bueno. Vamos a continuar por acá viendo lo que es el ganado, lo que han traído el día de hoy. ¿Qué? Acá en el tiangue de Santa Elena. ¿Qué? ¿Verdad? ¿Verdad?. ¿Verdad? ¿Verdad? Me están mirando porque me están cobrando. Ya se fue a la novia. Ya la vendí. Está bonita esta. En cuanto a fuego. Está bueno. Está bonita. Está bonita. Está bonita. Está bonita. ¡Vamos! Está chula esa No quería raiva Buena compra Buena compra Maestro ¿Vale? 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 Música Está bonita la yunta Viene poco ganado el día de hoy Son un tipo que le hace el favor a cualquier persona Mira, viste el gran peligro que llevaba el hombre ahí con el palo en la carretera Cae a la carretera y le cae el paradiso a otro vehículo y se mete el gran problema ¿No has comprado vacas? Está caro hoy ¿Por qué será tan caro? ¿Cósan? Tenemos que todo chivo lo tiene Pero llevan va No hay ni más grande va No hay ni más No hay ni más No hay ni más ¡Gracias!